Las entidades nacionales de turismo de los ocho países miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA, a través de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica por sus siglas en inglés CATA, presentaron sus productos turísticos estrellas para este 2021. El espacio fue denominado The Best of the Best y se dirigió a agencias turísticas y afines de España, Italia, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, la llegada de turistas internacionales durante enero a octubre del 2020 cayó en un menos 68% en las Américas, incluyendo a los países de Centroamérica y República Dominicana. Sin embargo, la organización estima un repunte del turismo internacional a partir del tercer trimestre del 2021, previendo un panorama diferente con una tendencia en crecimiento progresivo para final del 2021. En ese marco, los países de la región apuestan por la innovación de la industria y la aceleración de la digitalización de los servicios, combinado con una oferta turística para realizar ecoturismo en entornos abiertos enfatizando la naturaleza, aventura ecológica y sostenibilidad. Entre los distintos destacados como parte del The Best of the Best para atraer a turistas internacionales en el post-confinamiento. Están Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Belice y en el caso de Nicaragua, se enfocaron en la temática de naturaleza en la tierra de lagos y volcanes. Un país multicolor, rodeado de mares, bordeada por cerros. Este país tiene gran biodiversidad y escenarios naturales, contando con tres reservas de biosfera, 165 reservas silvestres privadas, 72 áreas protegidas que representan el 25% del territorio nacional, 26 volcanes, 7 activos. Nicaragua destaca con las reservas naturales de biosfera, volcanes, lagos y lagunas, bosques y selvas, incluso cascadas. La secretaria general de la Cata, Carolina Briones, explica que la dinámica del The Best of the Best Muestra por cada país ese producto estrella que desean enfocar con fuerza en el 2021. Agrega que esperarán que los participantes dispongan de todas las herramientas necesarias para vender el producto turístico más singular de Centroamérica y República Dominicana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.